Música Yo soy Pedro Chica, técnico del Centro de Apoyo de Desarrollo Empresarial de Torre del Campo. Es decir que en la tarde de hoy lo que estamos llevando a cabo es una actividad formativa para empresarios, para emprendedores. Normalmente lo que queremos que ellos aprendan en el intercurso del día de hoy son todas las obligaciones básicas, formales que hay. Por ejemplo, de una empresa con la hacienda, con la seguridad social, con el recinto mercantil, con obligaciones contables. Y en la tarde de hoy lo que trataremos es que esta empresaria y estos empresarios, sus emprendedores, pues que aprendan todas esas obligaciones que tienen por delante en el intercurso del ejercicio de su actividad en CESERA. Música Bueno, como consejera de la mujer digamos que tengo un interés especial porque la mujer del no alejo pues empieza a crear un poquito la empresa, gasta un poco y no se quede pues en el típico paro y ya está, y de ahí nos salimos. Y respecto al curso este que estamos viendo hoy pues la verdad es que me interesa mucho porque aparte de que los papeles nos los llevamos estos, pues nunca está de mal saber cómo, cuándo y qué te hacen, ¿no? y por qué y... Yo estoy ya aprendiendo este curso más que nada porque tengo administrativo pero desde que lo hice yo ahora ha cambiado un 100% porque todo ya es por ordenador, pero yo quiero montar un negocio pero ya no para mí, sino para mis hijas, pero quiero informarme, pues hay que echarles una mano porque no me voy a echar al campo ya que están estudiando. O sea, te voy a montar una empresa y si es posible llevar lo que es la calidad, o sea, eso se verá con fuerza. Tenemos una emprendedora en potencia, ¿no? Vaya. Muy bien. Mi padre tiene una empresa y el día de mañana pues lo más seguro que la oferta yo para... Para aprender a gestionar una empresa, ¿no? La documentación que hace falta, desde tramitación y demás, ¿no? Trabajo por cuenta ajena en una empresa privada. Llevo lo que es la administración en general, aparte llevo más cosas, pero la administración. Hago en realidad, tengo firma digital, tanto mía como de la empresa, como de los propietarios de la empresa. Todas tienen firma digital y la verdad que hago una empresa muy alta. Yo tengo una empresa agroalimentaria, la que sería... Que la has montado hace poco, ¿no? Era emprendedora reciente. Llevo un año. Llevo un año. Y yo, cuando mi compañera, pues soy un experta directo, sobre todo en el tema de los propietarios. Entonces Guadalimpo nos da la proximidad de poder aprender un poco más de los trámites y del patrimonio. O sea, a mí me no lleva una victoria, pero bueno, aparte yo he aprendido lo que es una firma digital, que es un civil, y se desutilizaba. Y aquí en Campillo me avisaron de hacer, me lo he hecho y ha tenido que hacer. Me dedico a la formación. Tengo una academia dedicada a todo tipo de funciones, primaria, secundaria. Hace 3 o 4 días estuve haciendo el curso de la firma digital, que fue muy interesante, puesto que te facilita la documentación a través de internet, cosa que no tienes que dar viajes de un sitio para otro, porque nunca ve la documentación que te necesitas. Hay documentos que hay que presentar, ¿no? Sobre todo en una empresa. Es que lo vemos muy sencillo. Bueno, pues ya está, vamos. No, no, no. Que hay que justificarlo todo muy bien justificado, ¿eh? Y que hay un montón de cosas que desde que le das de alta a la empresa hasta que, yo qué sé, empieza a funcionar un poquito, que no es solo lo que vendas o lo que compras. Que el gobierno te tiene muy bien controlado, vamos. El otro día estuvimos haciendo también, nos enseñaron a hacer la firma digital, que también estuvo muy interesante. Y a mí, como mujer, pues la verdad es que me interesa saber, porque yo no tengo estudiado ninguno, pero la verdad es que quedarse en la casa sentado sin saber moverte y perderte en todos los aspectos, pues a mí me parece un asunto muy grande. Pues estas jornadas que creo las veo muy interesantes, por el hecho de todo lo que es tratamiento de datos, toda la gestión de documentos y todo lo que tiene que llevar una empresa. No es poco. No es poco. Y como diputadora me interesa mucho lo que nosotros estamos haciendo aquí en el Guadalisco, porque hace unos días hicimos una firma digital, que nos ayuda muchísimo lo que es el acceso a ciertas documentaciones. Y ahora, hoy estamos haciendo uno de las documentaciones y trámites que se necesitan para la formalización de la empresa. Y también me interesa mucho por eso, porque me pone al día de todo lo que tengo que pelear o que tengo que gestionar.